Derecho de petición De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sean por motivos de intergeneral o particular. De igual forma, tiene derecho a obtener pronta respuesta a la petición presentada. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Es fundamental y determinante para la efectividad de la aplicación de los mecanismos de la democracia participativa, ya que con él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. Este derecho es un bien jurídico que toda persona tiene y lo puede solicitar respetuosamente, ya sea en forma verbal o escrita, ante las autoridades o ante particulares con el propósito de obtener su intervención en un asunto concreto. Todas las personas nacionales o extranjeras, adultas o menores de edad, letradas o analfabetas, tienen derecho a presentar peticiones respetuosas. Sin embargo, los militares y policías tienen prohibido presentar peticiones ante las autoridades de la fuerza pública que se relacionen con el servicio y la moralidad del cuerpo respectivo. Esto no quiere decir que no puedan ejercer este derecho en otras áreas, pues todos somos titulares de ese derecho fundamental. El derecho de petición se puede ejercer ante las autoridades y los particulares que presten un servicio público o actúen en desarrollo de funciones públicas. En la actualidad también es posible formular peticiones ante las organizaciones privadas para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Las peticiones que se presentan ante las autoridades por motivo de interés general o particular son para que ésta inicie una actuación administrativa. Permite el acceso a la información sobre las acciones de los gobernantes, a documentos no reservados, a obtener copia de los mismos o para que se emitan dictámenes o conceptos sobre asuntos a su cargo. Según el artículo 74 de la Constitución Política, los servidores públicos están autorizados para no permitir el acceso a documentos públicos que sean reservados. En Colombia existen varios tipos de peticiones. Estas son Quejas Se presentan cuando se pone en conocimiento a la autoridad de irregularidades cometidas por empleados públicos o particulares. Reclamos Se presentan cuando se pone en conocimiento de las autoridades de la suspensión injustificada o la prestación deficiente de un servicio público. Manifestaciones Es la opinión del peticionario acerca de una materia sometida a actuación administrativa. Peticiones de información Estas se presentan para que las autoridades den a conocer cómo han actuado en un caso concreto, permitan el acceso a documentos públicos y expidan copia de los mismos. Consultas presentadas a las autoridades Se presentan para que éstas den cuenta sobre asuntos inherentes a su cargo. Las autoridades tienen plazo máximo de 15 días para dar respuesta a las peticiones presentadas. De no ser posible, la autoridad deberá explicar su imposibilidad para responder en el tiempo establecido por la ley. El derecho a la pronta resolución es un aspecto esencial, ya que el derecho de petición carecería de efectividad si no existiera la posibilidad de exigir una respuesta rápida. En caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez dentro de las 48 horas siguientes. Asimismo, es una obligación inexcusable del Estado resolver prontamente dichas peticiones. Esto no quiere decir que solo basta con expedir constancias de que lo ha recibido, sino a resolverla. Para dar respuesta a las peticiones se exige que éstas sean De fondo, es decir, con argumentos de derecho y técnicos que argumenten la respuesta Eficaz y precisa, que indique si, sí o no se presentó el servicio solicitado, es decir, sin vacilaciones Congruente con lo solicitado, que se dé respuesta al tema exacto que solicitó y sobre la persona o tema solicitado Oportuna. Salvo norma legal especial y su pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción, excepto las peticiones de documentos y de información que deberán resolverse dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario y, como consecuencia, las copias se entregarán dentro de los tres días siguientes. Adicionalmente, las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 del 30 de junio del 2015.